Oración de la Virgen María Oh Santísima Virgen María, Madre de bondad y refugio de los afligidos, con el corazón rebosante de respeto y amor, vengo a ti en busca de consuelo y guía. Tú, que conoces todos los dolores y alegrías del corazón humano, acoge mi súplica en este momento de angustia e incertidumbre. Imploro, oh Madre Celestial, tu poderosa intercesión ante tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que Él, en su infinita misericordia, toque mi corazón con su gracia curativa, disipando las sombras de la tristeza y llenando mi alma con la luz de su amor. Te ruego, Madre de la Divina Providencia, que me envuelvas con tu protección maternal. Que bajo tu manto sagrado encuentre refugio y paz, alejando toda ansiedad y desesperación. Que tu presencia serena y tu dulce intercesión sean fuentes de consuelo y fortaleza en mi viaje. Que tus bendiciones, Madre querida, se derramen abundantemente sobre mí y sobre todos aquellos que comparten este momento de sufrimiento. Nos inspira a buscar en cada prueba una oportunidad de crecimiento y a ver en cada desafío una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Ayúdame, oh estrella de mar, a navegar por las turbulentas aguas de esta vida con confianza y esperanza. Que tu sabiduría ilumine mi camino y tus enseñanzas me guíen hacia acciones de bondad y compasión. Que yo pueda ser un reflejo del amor de Cristo en el mundo, tendiendo la mano a los necesitados, ofreciendo palabras de consuelo a los afligidos y siendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Oh María, Reina de los Ángeles, guíame con tu mano gentil, fortalece mi fe y renueva mi alma. Que yo pueda abrazar con gratitud cada día que me es dado, reconociendo en cada momento la presencia amorosa de Dios en mi vida. Con profunda gratitud y amor, me encomiendo a ti, oh Madre amada. Guárdame en tu corazón inmaculado y llévame siempre más cerca de tu Hijo Jesús, nuestra fuente eterna de paz, amor y bendiciones infinitas. Oh María, Madre de esperanza y consuelo, en ti deposito toda mi confianza. Tú que has estado al lado de tu Hijo desde el pesebre hasta la cruz, conoces la profundidad del sufrimiento humano y la fuerza de la resiliencia. Con tu ejemplo de fe inquebrantable, enséñame a confiar en las promesas de Dios, incluso en las horas más oscuras. Te ruego, Virgen Poderosa, que me guíes por el camino de la verdad y de la justicia. Que, inspirado por tu amor maternal, yo pueda ser un instrumento de paz y armonía en el mundo. Que mi vida sea un testimonio del amor y de la misericordia de Dios, llevando esperanza a todos los que se cruzan en mi camino. Te pido, Madre de la serenidad, que me ayudes a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Que sepa apreciar la belleza de la creación, la bondad de las personas que me rodean y la presencia constante de Dios en todos los aspectos de mi existencia. Que la gratitud llene mi corazón, convirtiendo mi tristeza en alegría. Oh Reina de los cielos, intercede por mí y por todos los que llevan cargas pesadas. Que tu ternura maternal alivie los dolores, cure las heridas e infunda en cada corazón el bálsamo de la esperanza y de la paz. Que tu luz brille en nuestras vidas, iluminando nuestros caminos con la sabiduría y el amor de Dios. Que bajo tu guía, podamos crecer en fe, esperanza y amor, haciéndonos reflejos vivos de tu Hijo, Jesucristo. Por tu poderosa intercesión, oh Madre amada, te pido que nos conceda las bendiciones de salud, fuerza y prosperidad. Que en todos los momentos de nuestra vida, podamos sentir tu presencia amorosa, guiándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos. Con todo amor y confianza, me entrego en tus manos, oh Virgen María. Guárdame, guíame y guíame por el camino de la salvación, para que un día, juntamente contigo, pueda alabar y glorificar a Dios para siempre. Oh Madre Santísima, estrella de la mañana que ilumina los caminos más oscuros, te pido que continúes intercediendo por mí en las horas de duda e incertidumbre. En tu inmensa sabiduría y compasión, guíame para que yo pueda discernir la voluntad de Dios en mi vida, abrazando con coraje y amor las misiones que Él me confía. Te pido, María, refugio de los pecadores, que intercedas por mí para obtener el perdón y la misericordia divina. Que en cada caída, encuentre la fuerza para levantarme, inspirado por tu ejemplo de perseverancia y fe. Que tu intercesión me ayude a superar mis faltas y a crecer en santidad. Te ruego, Madre del Perpetuo Socorro, que estés a mi lado en los momentos de tentación y debilidad. Que tu presencia sea un escudo contra todo mal y una fuente de fortaleza espiritual. Que yo pueda, con tu ayuda, resistir las adversidades y permanecer firme en la fe. Oh María, Reina de los Ángeles, te pido que envíes tus mensajeros celestiales para protegerme, guiarme y consolarme. Que sean luz en mi viaje, trayendo mensajes de esperanza y paz del cielo. Que su compañía celestial me recuerde la cercanía de Dios y su amor infinito. Te pido, Madre de Dios y Madre nuestra, que extiendas tus bendiciones a mi familia, amigos y a todos los que llevo en mi corazón. Que tu protección maternal los envuelva, guardándolos de todo mal y guiándolos por los caminos del bien. Que bajo tu amorosa intercesión, todos podamos encontrar la paz verdadera, la paz que el mundo no puede dar. Que en nuestros corazones reine la serenidad, la alegría y la confianza plena en la providencia divina. Confiada en tu amor y en tu poderosa intercesión, oh Virgen María, pongo ante ti todas mis preocupaciones, esperanzas y sueños. Guárdalos en tu corazón inmaculado y preséntalos a tu Hijo, Jesús, para que, según su voluntad, sean atendidos. Con profunda gratitud y amor renuevo mi consagración a ti, oh Madre del Cielo. Que mi vida sea un constante hacia Dios, siguiendo tu ejemplo de fidelidad y entrega total. Oh María, reina de la paz, en un mundo a menudo sacudido por conflictos y desacuerdos, te pido que seas una mediadora de paz. Que tu intercesión inspire a líderes y pueblos de todo el mundo a buscar la reconciliación y el entendimiento mutuo. Que tu presencia maternal calme los corazones agitados y promueva la armonía y la fraternidad entre todas las naciones. Te ruego, Madre de la Divina Gracia, que me ayudes a ser un canal del amor de Dios en el mundo. Que a través de mis palabras y acciones, pueda difundir bondad, compasión y comprensión. Que yo sea un testimonio vivo de la misericordia y del amor incondicional que emanan del corazón de tu Hijo, Jesús. Te pido, oh estrella de mar, que me guíes en los momentos de indecisión e incertidumbre. Que tu sabiduría celestial ilumine mi mente y fortalezca mi espíritu, para que pueda tomar decisiones alineadas con los valores del Evangelio y la voluntad de Dios. Oh Madre de todos los pueblos, te pido que extiendas tu manto protector sobre todos aquellos que sufren, los enfermos, los desamparados, los perseguidos, y los que se encuentran en los márgenes de la sociedad. Que encuentren en ti una fuente de consuelo, esperanza y amor inquebrantable. Que tu intercesión, oh Virgen Poderosa, nos ayude a afrontar los desafíos de la vida con valentía y fe. Que en las horas de prueba, podamos siempre recordar tu presencia amorosa a nuestro lado, sosteniéndonos y animándonos. Oh María, Madre de ternura y misericordia, te pido que cuides especialmente de los niños y de los jóvenes. Los guía en su crecimiento y desarrollo, protegiéndolos de todo mal e influencia negativa. Que crezcan en sabiduría, estatura y gracia bajo tu mirada maternal. Oh Madre Celestial, renuevo mi confianza total en tu amor y protección. Que mi vida sea una constante alabanza a Dios, siguiendo tus pasos y viviendo según el Evangelio. Que yo pueda un día, junto contigo y todos los santos, alabar a Dios eternamente en el cielo. Oh María, salud de los enfermos, te pido que extiendas tu mano sanadora sobre todos los que están sufriendo física, mental o espiritualmente. Que tu toque maternal traiga alivio y consuelo, y que tu intercesión fortalezca la fe y la esperanza en los corazones afligidos. Que los enfermos encuentren en Dios la fuente de toda sanación y consolación. Te ruego, Madre de la Luz, que ilumines a los que caminan en la oscuridad de la duda y de la desesperación. Que tu luz brille en sus corazones, mostrándoles el camino de regreso al amor y la misericordia de Dios. Que puedan encontrar en ti un faro de esperanza y guía. Te pido, Virgen fiel, que me ayudes a ser firme en mi fe, constante en mi esperanza y generoso en el amor. Que yo pueda ser un ejemplo vivo de bondad y caridad, reflejando las virtudes que tú has demostrado en tu vida terrena. Oh Madre del Buen Consejo, inspírame con la sabiduría de lo alto. Que en todas las decisiones que tome, yo busque primero la voluntad de Dios, guiado por tu amoroso consejo y por el ejemplo de tu Hijo Jesús. Que mis elecciones reflejen siempre el amor y la justicia divinos. Te pido, auxilio de los cristianos, que me des la fuerza para luchar contra el mal y las tentaciones del mundo. Que yo esté siempre armado con la armadura de la fe, el escudo de la esperanza y la espada del Espíritu Santo. Que bajo tu protección puedas ser un guerrero valiente en la batalla espiritual, defendiendo el bien y la verdad. Oh María, estrella de la nueva evangelización, inspírame a ser un discípulo misionero. Que yo pueda llevar la buena nueva de Cristo a los corazones sedientos de amor y verdad, iluminando el mundo con la luz del Evangelio. Que tu intercesión, oh Madre del Amor Divino, nos acerque cada vez más a Dios. Que podamos crecer en intimidad con el Señor, viviendo una vida de oración, de servicio y de total entrega a su voluntad. Con amor y gratitud, me confío totalmente a ti, querida Madre. Guárdame bajo tu manto, guíame en mi camino y llévame siempre más cerca de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Oh María, reina de los corazones, imploro que infundas en nuestros corazones la llama del amor verdadero, Ese amor que busca siempre el bien del otro, que es paciente, bondadoso y desprovisto de egoísmo. Que el amor que emana de tu corazón inmaculado nos enseñe a amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como nosotros mismos. Te ruego, Virgen de la Humildad, que nos ayudes a cultivar un corazón humilde y contrito. Que, siguiendo tu ejemplo, podamos valorar la simplicidad, la pureza de intención y la sumisión a la voluntad divina. Que la humildad sea la base de nuestras interacciones y el fundamento de nuestro crecimiento espiritual. Te pido, Madre del silencio y de la contemplación, que nos enseñes a encontrar a Dios en el silencio de la oración. Que en medio del ruido y las distracciones del mundo, podamos retirarnos para momentos de quietud y encuentro íntimo con el Señor. Que el silencio de tu corazón nos inspire a escuchar la voz suave de Dios en nuestras vidas. Oh María, Madre de la confianza, refuerza en nosotros la confianza inquebrantable en la providencia de Dios. Que, incluso en las adversidades, podamos ver la mano amorosa del Padre guiándonos y sosteniéndonos. Que tu fe inquebrantable en los momentos de prueba sea un modelo para nosotros, fortaleciendo nuestra confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Te ruego, estrella de la evangelización, que nos inspires a ser anunciadores de la buena nueva. Que, como tú, podamos decirse a los planes de Dios y ser colaboradores activos en su obra redentora. Que nuestra vida sea un testimonio vibrante del amor y la misericordia de Dios, atrayendo a muchos a Cristo. Te pido, Madre de la Iglesia, que intercedas por todos los miembros de la Iglesia en todo el mundo. Que tu protección y guía estén con el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos y todos los laicos. Que, unidos bajo tu manto maternal, podamos ser una Iglesia viva, santa y misionera. Que bajo tu intercesión, oh María, seamos fortalecidos en la fe, reavivados en la esperanza e incendiados por el amor. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu sí a Dios, viviendo cada día con la alegría y la confianza de los hijos de Dios. Con todo mi amor y devoción, me entrego a ti, oh Madre y Reina. Guíame, protégeme y bendíceme, para que yo pueda ser siempre fiel a tu Hijo Jesús y un día, contigo, alabar a Dios eternamente. Oh María, estrella de la mañana que anuncia un nuevo día, pido que tu luz ilumine los momentos de oscuridad en nuestras vidas. Que en tiempos de incertidumbre y miedo, tu presencia traiga la promesa de un nuevo comienzo, lleno de gracia y esperanza. Que tu luz disipe las sombras de la duda y nos guíe hacia un amanecer lleno de fe y confianza. Te ruego, Madre del Divino Amor, que inflames nuestros corazones con un amor ardiente por Dios. Que ese amor nos motive a buscar siempre su presencia, a vivir en conformidad con sus mandamientos y a buscar su rostro en cada aspecto de nuestras vidas. Que el amor por Dios sea la fuerza que nos mueve y el deseo que nos inspira. Te pido, oh Virgen de la Sonrisa, que nos ayudes a encontrar la alegría verdadera que viene de Dios. Que en medio de las dificultades y pruebas, podamos experimentar la alegría que nace de la fe, de la esperanza y del amor. Que tu sonrisa maternal nos recuerde que, incluso en las horas más oscuras, Dios está con nosotros y nunca nos abandona. Oh María, refugio en la adversidad, pido tu protección y tu amparo en los momentos de dificultad. Que cuando enfrentemos tormentas en la vida, podamos encontrar refugio seguro en tu corazón inmaculado. Que tu fuerza y tu coraje sean nuestros ejemplos, y que tu intercesión nos traiga paz y serenidad. Te ruego, Madre de Misericordia, que nos enseñes a ser misericordiosos como el Padre es misericordioso. Que aprendamos a ofrecer perdón, a tender la mano a los caídos, a consolar los corazones rotos y a ser reflejos del amor y de la compasión de Dios en el mundo. Te pido, auxiliadora de los cristianos, que nos ayudes a defender nuestra fe con valentía y convicción. Que, inspirados por tu ejemplo, seamos valientes testigos del Evangelio, dispuestos a dar razón de nuestra esperanza a todos los que nos pregunten. Que tu intercesión, oh Madre Santísima, sea para nosotros una fuente constante de gracia y bendición. Que, unidos a ti en oración e imitando tus virtudes, podamos crecer en santidad y caminar siempre más cerca de Jesús, tu Hijo. Con profunda fe y amor, me entrego a ti, oh Reina del Cielo. Guíame en mi camino, protégeme en todo momento y llévame a la eternidad feliz al lado de Dios. Amén. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal para que nuestras oraciones puedan llegar a todos los que lo necesiten. Y no olvides dejar tus peticiones de oración y amén en los comentarios.